Tengo los ojos hinchados de tanto llorar Y tu perfume en mi almohada se empieza a borrar Las flores se marchitaron en mi corazón No para de llover desde que te marchaste El calor del verano me falta en la piel Fuimos felices con tanto y con poco también Atardeceres dorados en cualquier motel Hoy siento el pecho apretado y el invierno me muerde los pies Si tu no me llamas se me rompe el alma Volverte a ver es todo lo que anhelo Pa' mi tu estas primero no te quiero perder Volverte a ver ya se que estamos lejos Estoy aquí te espero pa' quererte otra vez Volverte a ver Volverte a ver Todo el día en la pantalla la cabeza se me estalla Muero por tocarte una vez más El tiempo va volando y tu no sabes cuando, cuando, cuando volverás Estoy enloqueciéndome Ay dime si este amor es importante Estoy enloqueciéndome para ti Y si también lo sientes Estoy enloqueciéndome Por estar a tu lado ya Volverte a ver es todo lo que anhelo Pa' mi tu estas primero no te quiero perder Volverte a ver ya se que estamos lejos Estoy aquí te espero pa' quererte otra vez Tus besos, tus manos, tu pelo enredado, tus ojos, tu aroma, tu piel Tu voz arruyándome cada mañana me muero por volverte a ver Volverte a ver es todo lo que anhelo Pa' mi tu estas primero no te quiero perder Volverte a ver ya se que estamos lejos Estoy aquí te espero pa' quererte otra vez Volverte a ver es todo lo que anhelo Pa' mi tu estas primero no te quiero perder Volverte a ver ya se que estamos lejos Estoy aquí te espero pa' quererte otra vez Volverte a ver, volverte a ver La, 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 la Gracias.